¡Suscríbete al canal! 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 Y asegurarte de conducir tranquilo Costado derecho Y la salida para Boyacá Chico Buen toque hacia adelante Juan Alejandro Maez Espera a Alessandrini Aquí juega Jefferson La está dejando a la derecha Salida Apunza Apunza Corriendo Jaravillo Qué buen centro Jugando como un defensor central El arquero No se ve bonito Descanso Colchones comodísimos Y usted Como por la noche Colchones comodísimos Para dormir profundamente Está saliendo Boyacá Chico Costado derecho Propone Joan Jaravillo Chico que lo quiere Lo sueña Lo desea Lo intenta A la raya lateral ¿Quién llamaba? Uy, más que bien Muy trabajados Hasta aquí para el equipo Son 44 minutos A continuación Noticias Win Con Carlos Zapata Y Daniel Pérez Diciendo Es mi responsabilidad Me aceleré en los cambios No debí haber hecho Los tres cambios En tan solo cinco minutos Sí Bueno, ya lo reconoce Ya con Con todo jugado Pero No sé El de móvil De pronto Todo el de mí Amigo No temo Gracias.